¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? O lo haces en equipo o vete a tomar por culo. O lo diré un poco más finamente. O lo haces en equipo o no lo conseguirás. Sabéis que yo soy un tío muy individualista y muchas veces a la que hay un reto para ir ahí solo. ¡Venga que voy para allá! ¡Voy para allá! De hecho, ostras, la Madrid-Lisboa la hice solo o no, mejor dicho, no la hice solo. Fui a hacerla solo pero no pude acabarla. En equipo la habría acabado. De hecho, mira, dejo aquí en el link el documental que estrenamos el jueves con la Caña Brothers de la carrera que me tumbó. Así se titula. Son siete minutos a disfrutarlos. Soy muy fan de hacer las cosas solo. ¡Venga, Valentí, tú puedes con todo! ¡Venga, cómete el mundo! Esto que hemos hecho este fin de semana, si no lo llegamos a hacer con un equipo donde probablemente no éramos no los mejores, ni los medianos, ni los penúltimos. Éramos los peores de todos. ¡Hostia! Pero a base de hacerlo en equipo, en este caso, con el equipo o a partir de ahora ya diría casi familia, de Gordon Sin, con Borja, con Odey, con Ester, con Merced y con Juanjo y ni de coña lo habríamos acabado. En algunos momentos hemos pedido hasta ayuda de fuera que, por cierto, no nos han dado, pero con la ayuda propia de los que estábamos ahí, al menos... ¡Oh! Ahí apretando, derrapando, llegando al corte justo antes o justo después, etcétera, pero entrando justo a tiempo. Si no llega a ser por este pedazo de equipo y por toda la fuerza que llegaba, llevaba a todo el mundo dentro, estábamos haciendo una carrera, yo me acuerdo de ahí, diciendo en algunos momentos, esto lo vamos a acabar por mis santos cojones. Últimos kilómetros, según esto, me quedan unos 2 o 3 kilómetros aprox, estoy vaciándome a tope porque soy consciente de que todo lo que yo me esfuerce de más es tiempo que ganamos y esto por mis santos huevos que se tiene que acabar. Escuchaba a Odey diciendo esto y pensaba, este tío es mi hermano, este tío está loco, este es peor que yo y esto es lo que ha pasado con Ester, con Borja, con Juanjo, con Merced y conmigo, que cualquier problema que había, si había que coger a alguien y empotrarle contra la pared, daba igual si se llamaba San Juan, si se llamaba Estrada, si se llamaba Gil o quien fuera. Iba ahí, ¡pum! le empotraba y venga. A ver, no hemos empotrado a nadie, esto es un decir. Entonces, ahora tenía que pasar el puto tren ahora que me ponía emotivo. Ha sido un fin de semana de 753 kilómetros sin parar desde el jueves por la tarde hasta el domingo por la noche, desde Barcelona hasta San Sebastián, entonces, la carrera es flipante. Desde hoy hasta el domingo cada día voy a ir subiendo un vídeo porque claro, han sido ocho etapas con lo cual de lunes a domingo cada día un vídeo y aún me sobrará uno y a ver si la semana que viene tengo ahí un medio documental o una pieza más larga para enseñaros. Ha sido épico, ha sido flipante, ha sido estar desahuciados y de repente revivir. Ha sido dos etapas, uno llegar a cuatro minutos del corte y otro llegar por encima del corte pero con el tiempo que había ahí decir, venga, salir. Bueno, en fin, o sea, ha sido un milagro acabar esta carrera y hemos aprendido muchas cosas. La primera, Marse, es la última puta vez que compites con la regla, te lo digo, te lo digo, porque Marse le dio un vaído y tuve que ir a rescatarla en el kilómetro 40 y luego nos hicimos ella recuperándose, resucitando 80 kilómetros más cuando le pasaban cosas como esta. Bueno, esto es solo un momento porque como es la etapa 4 ya lo veréis lunes, martes, el jueves es en el vídeo que colgaré. Después de ir como iba resucita y se hace 80 kilómetros más y llegamos al corte a tiempo. Pero bueno, hoy tocaba hablar de la etapa 1 que es una etapa que hizo Odey. Es probablemente la segunda etapa más dura o la primera, al menos por desnivel. Por largo, la que hice yo en la etapa 5, además yo me había hecho la etapa 480 con Merced, la etapa 5 yo hice 150 pero esta Odey hizo ciento y pico y el desnivel era peor. Era solo empezar y era subir para Montserrat y para todo esto. Mucha gente se retiró en esta etapa y Odey que la hizo a muerte se encontró que era todo el rato subir con cosas como esta. ¿Qué es para subir? Aquí quién coño va a subir encima de la bici, tío. Piedra. No sé si os estaréis viendo pero un rampón que flipas y me cago en su puta madre. Coño, y luego después de subir el tío decía venga, ahora toca bajar y a la hora de bajar en lugar de recuperar tiempo se encontraba bajadas así. Te la manda a huevos, tío, que tengamos que para un puto tramo de bajada que tenemos tenga que ser así, tío. Eso sí, siempre podremos decir que antes de que Odey era petao y hecho una mierda el tío dijo por mis cojones que Gordon Sin va a liderar la carrera. Bueno, al menos el equipo de Gordon Sin va a poder decir que aunque sea por unos metros ha ido en primera posición. Llegó con los ojos entre sangrantes, bueno, no sangrantes no, pero inyectados en sangre e inyectados en arena y al llegar tenía una pinta como esta que veréis a continuación. Y luego bajar y luego la puta es cuando las bajadas eran rollo como de tierra bien pesada y de puta madre. Había una vez que me cagaban en su puta madre porque hemos tenido 10 kilómetros de subida. Es decir, esto no para cuando empezamos a bajar una bajada súper técnica con un bollón de piedras y de chingos. Haced el favor de twitter.com barra Odey Hill. Seguidle. Seguidle, uno, porque es un tío trabajador. Dos, porque es un tío que es un crack en todo lo que hacemos aquí en Gordon Sin. Tres, porque es un tío humilde, simpático, divertido y porque se deja ganar al ping-pong porque si no no le ganaría nunca. Pero cuatro y cinco sobre todo. Seguidle, porque es un tío que humanamente la madre que me parió. Odey, ya me gustaría yo que fuéramos hermanos de verdad y cinco porque estuvimos pegándonos un charletón ayer con su familia y hemos dormido en su casa y madre mía qué pedazo de familia. Yo creo que esto es un buen resumen de la etapa uno cuando ya era de noche Odey llegó yo creo que eran las dos de la mañana una y pico y entonces yo cogí mi relevo y me fui a hacer toda la noche que otra vez como en la Madrid-Lisboa parezco retrasado me comí las dos noches me las comí yo otra vez pero bueno mi primera etapa que es lo que os resumiré mañana fue una etapa divertida yo iba bastante bien me encontré muy bien de piernas iba acompañado y esa noche entre risas entre que era de noche y entre que aún iba había dormido un poco ahí en la caravana mientras íbamos desplazándonos de la etapa uno a la dos pues la pasé muy bien mañana resumen de la etapa dos y recordad youtube.com barra Valenti San Juan dejo el link aquí abajo el documental que estrenamos el viernes ya lleva como 75.000 reproducciones de la carrera que me tumbo la Madrid-Lisboa atentos a mañana y de aquí al domingo cada día la Barcelona-San Sebastián en una carrera que parecía que íbamos a divertirnos y sí nos hemos divertido pero sobre todo hemos caído hemos fracasado nos hemos levantado y hemos sufrido como unos cabos